Chicos, llevo queriendo hacer este vídeo desde hace muchísimo tiempo y espero os resulte profundamente útil y os ayude. Lo cierto es que muchos son los mensajes y correos que me han ido dejando desde que subo contenido de Sabres Láser aquí en YouTube acerca de cómo montar un módulo de sonido o instalar una electrónica dentro de una empuñadura vacía. Bien, pues hoy os traigo ese vídeo. Lo que vamos a ver en esta ocasión son básicamente dos cosas. Por un lado, la instalación de un módulo de sonido de los buenos en una empuñadura de 30 milímetros de diámetro y por otro lado, la personalización en profundidad de este modelo Argonaut de la casa Lucifer Sabres que ya vimos en su día. La idea es que veáis que es un sable totalmente personalizable. Vamos a cambiar varias partes del chasis y bueno, pues que varía mucho este modelo en función de las piezas que le pongas y de la estética que le quieras dar. Así que espero que todo esto resulte interesante y os ayude. Dicho esto ya, caña el vídeo y vamos allá. Bien, pues básicamente lo que necesitamos es esto que veis aquí. Una empuñadura de 30 milímetros de diámetro que como he dicho en este caso es la del modelo Argonaut, un módulo completo de electrónica, tanto lo que es la electrónica en sí como el casquillo de luz, un destornillador de cabeza Allen o en su defecto una llave Allen, pero si tenéis el destornillador mucho mejor y unas pinzas que enseguida veréis para qué son. Lo primero que vamos a hacer es desmontar el módulo de luz que ya venía con este sable para dejar la empuñadura vacía y así meterle el módulo de sonido. Simplemente desatornillamos por aquí para sacar un poco esta pieza y así quedamente desenroscamos pomo y emisor para sacarlos fuera y desconectamos los cables que van al casquillo y los cables que van a la batería que es esta pieza negra de aquí. Bueno, batería en realidad son pilas. Una vez hecho esto, sacamos ya todo por aquí y ya tenemos la empuñadura vacía para poder instalarle el nuevo módulo mejorado de sonido. Bien pues, para empezar vamos a echarle un ojo a esta pieza. Impresa toda en 3D, esta pieza guarda lo que es la tarjeta de sonido en sí, debajo de esta tapita amarilla, que veis que es la Profiboard V2.2 con su tarjeta de memoria donde están todos los sonidos. Estos sonidos y efectos son modificables a través del ordenador, pero mucho ojo porque no es tan sencillo como enchufar al ordenador y meter los sonidos. Hay que tener conocimientos de programación para ello. Así que si no sois hackers, manitas quietas que igual la liáis. Por el otro lado, la batería se puede cambiar por si tienes que usar el sable mucho tiempo sin poder recargarlo a la luz. Por ejemplo, en desfiles de la Legión 501 o de la Rebel Legion, o largas coreografías o sesiones de cosplay. Tú te pillas una batería extra, se la cambias en un momento y listo. Ahora lo que vamos a hacer es montar la electrónica primero fuera del chasis para que veáis lo sencillo que es. Lo que es esta pieza aparte, el interruptor, lo enchufamos a estos dos cables pequeños por aquí y ya solamente este conector más grande lo enchufamos al otro conector grande del casquillo de luz. Y pues, ¿ya estaría? Es que no tiene mayor misterio. Ya suena y ya está montada la electrónica. Vamos ya pues a darle caña y meter todo esto dentro del sable. A ver si no la liamos y lo conseguimos. Vamos a empezar pillando esta pieza metálica de aquí y a meterle por este agujero en concreto la pieza del interruptor. Se enrosca por aquí y ya estaría. Una vez hecho esto, pillamos lo que es todo el módulo de electrónica y lo metemos dentro de la empuñadura con los cables todo lo estirados y separados que podamos. Porque ahora la magia está en sacar cada cable por el sitio que toca. Los dos mini conectores blancos hay que sacarlos por este primer agujero tal que así. Y esta pieza hay que sacarla por este segundo agujero. Esta pieza, por cierto, es la que corta y abre el circuito para ahorrar batería. Enseguida veréis cómo. Y por último, el conector más grande sale por aquí arriba que es el que se enchufa al casquillo de luz. Bien, pues ahora cogemos la pieza que hemos montado antes del interruptor y la enchufamos con los cables pequeños entre sí. Estiremos con cuidado un poco los cables y por este segundo agujero metemos la otra pieza quitando antes la arandela que trae. Ahora la cosa está en que hay que usar las pinzas para apretar un poco la arandela para que esta pieza se quede fija. Un trabajo, por cierto, un poco de cirujano, pero que con algo de paciencia, pues, se consigue. Ahora ya sí, atornillamos la pieza a la empuñadura, metemos el casquillo de luz dentro del emisor y conectamos ya lo único que queda. Por último, el secreto está en doblar y colocar los cables con cuidado de manera que no sufran ni se pellizquen. Volvemos a enroscar pomo y emisor para cerrar todo y como veis, esta pieza amarilla es la que corta la electrónica para ahorrar batería. Con esta pieza amarilla metida aquí, el sable no se va a encender y ya cuando la quitamos, pues, ya tenemos el sable preparado y todo montado para disfrutar de un pedazo de módulo de sonido en nuestro sable láser. Vale, un momento. Antes de seguir, dos cosas muy importantes. La primera es que si queréis ver en profundidad un análisis de este módulo de sonido, ver qué colores trae y se le puede poner a la hoja, qué sonidos y efectos puede hacer y todas esas cosas, os dejo tarjeta por ahí arriba y link en la caja de descripción. Y la segunda cosa es que... Un momentito. Es que estos tíos pueden adaptar la electrónica y modificar las piezas del módulo de sonido para que entre dentro de otra empuñadura de diferente diámetro. En este caso, Saber Forge. Este es un modelo Saber Forge que suelen llevar una empuñadura de 28 milímetros de diámetro y pues si hablas con estos tíos, pueden adaptar las piezas para que también entre dentro de una empuñadura Saber Forge porque lo cierto es que su electrónica deja un poquito que desear. Así que si tenéis algún modelo de esta casa o de otra, pues habláis con estos tíos, os modifican esto y podéis montar el módulo de sonido igual que como hemos hecho antes. Y esto es una opción muy a tener en cuenta. Bien, pues ahora en esta segunda parte de personalización del chasis os presento algunas de las piezas que se pueden intercambiar para darle el toque que más te mole al sable. No tiene ningún misterio poner estas piezas más allá de entender que se puede cambiar tanto los emisores como los pomos. En cuanto al pomo, pues simplemente desenrosca y pon otro. Así de fácil. Y a modo de decoración se puede añadir tanto anillos delgados como anillos gordos. Se le ponen en la propia pieza del pomo y ahora se enrosca todo y ajusta perfectamente. Y pues con los anillos más gruesos, pues exactamente lo mismo. La parte del emisor es un poquito más personalizable porque se puede cambiar tanto lo que es la pieza superior, es decir, esta pieza negra, por otra de otro color y forma. Por ejemplo, esta plateada que tengo aquí. Vamos a hacerlo, desenroscamos y enroscamos la pieza plateada y pues ya estaría. Y ahora le podríamos añadir la pieza superior, la pieza del emisor final, que más nos guste. Cada una está inspirada en alguna pieza de algún sable láser visto en las pelis. Esta, por ejemplo, en el sable de Obi-Wan o Luke del episodio 6 y esta otra en el sable de Darth Maul. Por ejemplo, ponemos la de Obi-Wan enroscando el tornillo y pues ya estaría. Y ahora, igual que en la parte del pomo, se pueden meter entre medio los anillos, tanto gordos como delgados. Simplemente, sin ninguna pieza puesta antes, pon el anillo, enrosca la pieza metiendo dentro el casquillo de luz y finalmente pon la pieza del emisor que quieras. Y lo mismo con el anillo grueso. Parte más ancha hacia abajo del anillo, enrosca pieza con el casquillo dentro y pon el emisor que quieras atornillándolo. Por último, también me ha mandado esta hebilla Covertec para que veáis que se engancha el sable por aquí y esto pues te lo pondrías alrededor del cinturón que lleves en el traje. Bien, pues estáis viendo ya un pequeño desfile de moda de algunas de las combinaciones posibles con las piezas que me han mandado los chicos de Lucifer Sabers. Pero sin duda hay más e incluso puedes cambiar la estética totalmente al pedir las piezas o incluso la empuñadura en tono plateado, negro o envejecido como podéis ver en esta foto. Echad un ojo a su página web que os dejo abajo en la caja de descripción porque tienen más piezas que no habéis visto en este vídeo. Decir que los anillos también son personalizables, es decir, tú puedes pedir algún grabado, letra o diseño especial que quieras que tenga el anillo y ponerlo también en el sable. Por aquí os dejo también alguna foto de alguno de los grabados que hacen, que a mí personalmente me mola bastante y hacen que el sable luzca mucho más. Como veis, la idea es que con algunas piezas extra puedes tener varios sables láser en uno solo. Dependiendo del enfoque, finalidad o estética que le quieras dar, con este modelo Argonaut personalizable tanto en sonido como en piezas, tienes un sable láser apto para el combate con un abanico de combinaciones muy amplio. Bien, pues creo que ha quedado todo bastante claro y todas las posibilidades que este modelo ofrece. Hablando un poquito de precios, aunque venden las partes sueltas de la electrónica, sale el módulo completo de sonido, todo incluido por 150€. Para que lo montéis con todo exactamente igual a como he hecho yo antes. Lo cierto es que me parece un precio bastante competente teniendo en cuenta de que se trata de una de las mejores tarjetas de sonido del mercado. Y lo que son las piezas, las partes del chasis, pues entre 10 y 20€ suelen estar la mayoría. Que ya veis que encajan perfectamente y le dan al sable un aspecto pues renovado. Para cualquier duda o consulta os leo abajo en los comentarios o podéis poneros en contacto directo con estos chicos de Lucifer Savers a través de las redes sociales. Que como siempre os dejo abajo en la caja de descripción junto con las mías propias. Espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante y agradezco mucho si decidís apoyarme con vuestro like o suscripción para darme a entender que os mola el contenido que traigo. Así que dicho esto, nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao! ¡Suscríbete!